Transmitiendo para todo el mundo, comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... ¡Todo Pasa! Es una cosa impresionante, papá. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Toro Pasa. En vivo hasta las 5 de la tarde, día jueves, casi un viernes a esta altura. La semana está cocinada. No, pero le voy a decir cuando termine el programa. Para mí es un viernes. Jueves, 5 de la tarde, digo, la semana está cocinada. Me estoy pensando qué voy a decir a las 5 de la tarde. Mirá, una planificación increíble. Mañana viernes nos comemos el banquete. Es como el fin de semana de la semana para todo Pasa. Para mí hoy es viernes. Para mí hoy es viernes porque mañana no estoy. Yo mañana no estoy, el lunes no estoy. ¿Cómo no estás, Clemente? ¿Dónde vas a estar, Clemente? La clase de... Desde enero te lo vengo avisando. Desde enero te lo vengo diciendo. Así que para mí es un fin de semana. Falta de los festejos atrasados por el cumpleaños de Clemente. Ayúdame, Cancela. Esto es festejo atrasado el cumpleaños de mi pareja del año pasado. Así que nos tomamos un fin de semana. Estoy muy contento, estoy muy contento. Y ya me siento. Es que ya un poco lo es, pero lo vamos a decir a las 5 de la tarde. Hoy a las 8 volvemos a recordarle a la hinchada que tenemos un programa de 8 a 10 de la noche con Sofí Martínez, Sofí Martínez Mateo, va a estar Juan, va a estar Chini y vamos a estar transmitiendo desde la casa de Mustang el cumpleaños del Ford Mustang. Qué lindo. El auto más lindo. Y si no, pregúntale a John Wick, ¿no? Que el quilombo que se armó, le matan el perrito y las faras le chorean el Mustang. El Mustang, le chorean un Mustang, se vuelve loco, mata 15.000. El otro día no me podía dormir y dije voy a ver un ratito de John Wick para motivarme. No te podés bajar. Me encanta cuando el ruso dice, ¿qué hizo mi hijo? Robó un auto y ¿cuál es el prono? Es el de John Wick. ¡Uh! Ese momento es espectacular. Tremendo. Es el de John Wick. Es espectacular. Creo que son de los mejores rusos porque mirá, hay mucho ruso estereotipado en serie norteamericana o en película y a veces es demasiado. Estos son buenos. En la historia de las películas de acción, para mí que John Wick y búsqueda implacable, pensando en las de los últimos 15 años, entraron pero muy arriba en el ranking de películas de acción, para mí están muy, muy arriba. Están, no sé si top 5, pero por ahí andan, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, es una venganza que no termina nunca y encima de un héroe de acción poco esperado en el caso de Liam Neeson, ¿no? En el caso de Liam Neeson. Después ya hizo 40, búsqueda implacable, Taken hizo 25, la del avión vi el otro día, para seguir viéndolo, pegándole a la gente. Recomiendo, Grosso, una serie de HBO que se llama Barry, que es como una especie de comedia, comedia dramática, que a diferencia de todas las películas donde la mafia rusa mete miedo, estos son unos tarados. Y está bueno ver también como mafiosos, tontuelos, son ucranianos creo en este caso, pero es gracioso ver como cara de, decís, este me corta en 20 pedazos y me guarda en una bolsa, pero son unos bobones muy divertidos. Bueno. Es algo que pasa con el tiempo también, con algunas películas que están hechas en un contexto, ponen los 80, veías una película de acción. El villano. Y la ves 25 años después, 30 años después, y el villano te parece un payaso total. Total. Y algunos se sostienen. Y pasa lo mismo con los efectos especiales, con las pelis que necesitan por ahí del apoyo tecnológico, van Helsing, que justo un año antes de un cambio tecnológico, y la ves y decís, no, no, no. Cuando volvió Star Wars, cuando volvieron la trilogía de Star Wars, se hizo la 1, la 2 y la 3, George Lucas, la ves hoy y decís, 10 años. Claro, 10 añitos después y era un engolazo. Te salía mucho mejor. No se desactualizaba. Yo fui muy fanático de la saga Exterminators. Grande, Juan. Muy bueno. El primer villano era el dragón blanco, que fue profesor de aeróbic de mi hermana. Un día me lo encontré en el gimnasio y dije, el dragón blanco está acá. ¿Pero quién era? ¿Héctor Barcé? Sí, exactamente. Después vino Randolph McLean. Sí. No querés que sepan esto. El odontólogo. El odontólogo. No sabía que era odontólogo. El odontólogo vive en Estados Unidos. Randolph McLean fue dos veces villano en las Exterminators, pero lo que quería llegar es que el último villano fue el albino, que hoy esa película se tiene que destruir. No, me encanta. ¿Puede haber un villano que sea narigón, cabezón, albino, pelirrojo? ¿Qué se va a quejar? Uruguayo, alemán, boliviano, no sé, una nacionalidad. Pero le decían el albino. Solo bolivianos. ¿Te quejás de eso? Why people problem, hermano. Claro. Pero le decían el albino, el chabón. Y el albino metía. Era albino. Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo querés que le digan? Pero también se llamaba Arturo. Decían el colorado y la pelirroja. ¿Qué querés que le digan? ¿Muzambe? ¿Querés que le digan? Están muy nerviosos. Mirá quién habla. La que puteó toda la transición. Mirá, Claudio María Pizarro. ¿Está bajé? Ay, qué lindo encontrarte acá. No me busques. Es muy buena la historia de los malos. Buenas tardes. No, grandes villanos. Randolph McLean, el de exterminator. Era un dentista. Que le vieron porte y le vieron actitud. Le vieron cara de malo. Vos das bien de villano. Sí, lo vieron medio drago, medio esa onda. Y peleó. Yo lo fui a ver pelear contra Héctor Echavarría. Peleaba bien porque Echavarría era uno de los campeones más importantes de la Argentina. El más importante de todos los tiempos. El más importante. ¿De todos los tiempos? Más importante. Me gusta mucho ponerle todos los tiempos. Alguna apreciación personal. Hoy igual a George Costanza. Hoy Héctor Echavarría está igual a George Costanza con... El pesimismo de Seinfeld siempre presente. Exactamente. No sé si peleaba bien, pero cuando eras niño peleaban bien. Todos peleaban bien. Era mejor, claro. Claramente peleaban bien. Pero villanos, por ejemplo. Pensamos en villanos que duraron para toda la vida. El T-1000 de Terminator 2. Ese es de los mejores villanos. Tope de gana. De los mejores villanos. Bueno, Iván Drago también. Pero se confunde ahí el villanazgo. Es villano porque está en contra de Rocky, pero además tiene algunos métodos antideportivos. Es verdad que en los últimos años... Porque es villano, porque enfrenta a Rocky, no es muy villano. Claro, él no es malo en realidad. Claro, no es el T-1000. Yo sé que Clemen no es muy fan de la saga Marvel, de todo el universo Marvel. Thanos es excelente. Pero habría un debate. No, Thanos es el mejor villano. Es cuando el villano tiene un motivo. Tiene un motivo. Los fines, bueno, un genocidio quiere hacer. Ah, una boludez. Una boludez. Pero los motivos que da para ese genocidio es decir... ¡Ojo, eh! ¡Ojo que tiene! En otra época quizás. Tiene un motivo. Falco y el invierno. Y luego dice, bueno, la mitad del mundo lo voy a matar. Tac, quedó una mamá y una hija separada. Bueno, detalles. Pero asesina a medio mundo con un gran motivo, te diría. Bueno, para mí lo mejor de un villano en general debería ser que busque hacer el bien con métodos de mierda. Ahí es donde está esa cosa difusa. El abuso de poder. Claro, exactamente. Los daños colaterales. Bueno, de eso es lo que se juzga de alguna manera los Avengers en esa película. Porque para salvar a uno, tira a un edificio y mueren 400. Exacto. También los últimos años nos trataron de dar superhéroes con defectos. Que antes no pasaba. Me cansé. El superhéroe con defectos. Pero vos no te cansaste porque vos no consumís superhéroes. No, no, pero me cansale. No, no, esta del hombre a mí la tenés que ver. El chabón tiene un problema con la AFIP, le cae la AFIP, no puede repadronarse en el monotributo. El más humano de todos siempre fue Batman. Batman siempre fue el más humano. ¿Viste la Aquaman? La oscuridad. Aquaman, claro, tiene problemas de identidad. Aquaman tiene un problema. Primero de hongos en los pies, entonces se conoce a una chica que milita en la cámpora y le va a explicar y le dice, bueno, va a parar. ¿Tan humanos son? Son muy humanos. Son muy argentinos. Los están humanizando. Demasiado humanizados. La mejor es The Boys en ese sentido. Claro, claro. O sea, directamente su defecto es lo único que ves. Bueno, pero ¿cuál era la de Will Smith? Hancock. Excelente. Buenísima. Superhéroe borracho. Pero la cito. Yo la vi mil veces. Excelente. El hecho de que sea choborra. Con Charlize Theron. Claro. Charlize Theron, que diría también. Está buena esa película. El único que es buena. Superhéroe borracho. El tema es reconocernos humanos, chicos. Claro. Nuestros defectos, vulnerables. Y bueno, pero cuando la ves con un niño de seis años que se vuelve loco, vos te vuelves loco con él. Terminator 2 puede ser peli de chicos, pero se sigue sosteniendo y está buenísima. Top 5 de películas de la acción de todos los tiempos. La vi con el mismo ahora, con el riesgo de ver películas. Vi Duro de Matar, vi Terminator. Vimos Matrix también, la saga con el niño de 13. Terminator, ya no me acuerdo qué le dije, como que la mejor era la 1, la 2. La 2 para mí era mejor. Y me dijo, me gustó Mala 1. Está buenísima la 1 también. Está bien. Y Duro de Matar también, creo que la 1 es la película. Y después la segunda mejor es la 3. No la vi, pero entiendo que Cobra Kai, quien era villano, ahora no lo es, pero hay un villano más villano que sigue siendo villano. Claro, claro. Cobra Kai lo que tiene es que empatizás mucho con Johnny Lawrence, que era el enemigo niño de Danny Lorusso. Lo que pasa es que después aparece el capo de los malos, el que lo entrenaba a Johnny Lawrence. Y ahí ves un poco que el pibe en realidad estaba dominado. Y después le empezás a ver los hilos también a Daniel Lorusso, porque en definitiva es un tipo que hizo guita y que tiene sus defectos. Qué sé yo. No porque esté malo hacer guita, porque a quién no le gusta la guita. Mi debate en esta situación es, ¿Millagui, tóxico? No. ¿Millagui fue el tóxico de Daniel Lorusso? No, para mí no. Encerrar pulir, lo llenó de enseñanzas y valores. Para mí fue una pareja tóxica. Para mí no. Para mí lo llenó de enseñanzas y valores. Y acá tengo un WhatsApp. Mi WhatsApp lo tiene toda la Argentina directamente. Por favor, sacame al aire. Soy amigo del albino, de Randolph, el dragón, Ramos, Héctor. Todo esto me pone así con comas. Te cuento cosas, te morís. Es amigo de todos ellos, ¿no? Digo una lista de gente sin comas en el medio, ¿no? Con comas, con comas. El albino, Randolph, el dragón, Ramos, Héctor. ¿Qué hacemos? Héctor es Héctor Echavarría. Ramos, no sé quién es. Diego Ramos, quizás. Héctor Ramos. Reunión de producción. El segundo de Héctor. No, está claro que enumera todos los villanos que tuvo la saga Exterminators. Rándolph el dragón y el albino seguro. Claro, claro. En una época acá vino David Carradine a hacer una película y parece que tenía problemas con la bebida. Esto me lo contó Cato el ninja blanco. Mirá vos. Que andaba con un termo de mate y no se lo combinaba a nadie y adentro tenía espirituosa. En serio. Lo veían descalzo al chabón. Lo veían y salía y decían, ¿cómo aguanta el frío? Este tipo es un sensei y en realidad tenía un pedo que volaba. Ahí Tarantino también, un capo en armar buenos villanos. Bill es un gran villano. Sí, claro. Los de Django también, o sea, DiCaprio, buenos villanos. No, Django es excelente, Django es excelente. Sí, Tarantino, Tarantino sabe manejar el villano. El villanismo. Tarantino es un ídolo, Tarantino es un capo total. Hans Landa, el de Bastardo Singló. Sí, ese es top de villanos. Excelente, excelente. Ese es top de villanos. Excelente la actuación de Christoph Waltz, es única, única, absolutamente. Y película de acción, no me quiero olvidar, ya que seguimos hablando de películas de acción, lo cual a mí me apasiona, El Ultimatum de Bourne. Sí, me las olvido las vos, me las pierdo, ya sé que son una maravilla para mucha gente. Creo que vi varias, no sé cuántas, no sé cuáles, medio me da lo mismo, no me pasa mucho. La que termina con el tema de Moby, nuestro amigo Moby. Pará, ¿qué está Keke? Hola, Keke. ¿Qué haces, Matías, todo bien? ¿Cómo andás, Keke? ¿Sabés que queríamos hablar con vos? El amigo de todos. No, pero una emoción. Pero ser amigo del Albino. De Randall. De Randall. Del Dragón Blanco. De Ramos, de Héctor. Ramos es Miguel Ramos, que es karateka, que es el que lo segundé a Héctor en la terminación 1, 2 y 3. Pará, ese terminó en política, ¿o no? Él es concejal por la lista de Moreno, creo. Mirá. Y Moreno con su guante de box ahí está metido también. Gran villano, Guillermo Moreno. Sí, claro, claro. Que hace la psicológica. Esperta igual el mejor villano. Y Milley. Yo soy un pibe, Mati. Yo tengo 29. Pendejo. Yo también. Tengo los VHS de cuando tenía 4 o 5 años. ¿Y tenés donde ver los VHS? No, pero ahora están todas en YouTube, boludo. Tengo me la sé de memoria. ¿Qué dijo, boludo? Eh, tranquilo, pará. No, no, pará. Y el Albino, hablemos del Albino. O sea, la amistad surge por el fanatismo. Clemente, si lo buscás en Facebook, Clemente, se llama Mike Kilton. Kilton. Y se ha hecho una vaca. Es un chancho. Mirá. Es amigo de Mike Kilton. Dos animados jugando a la cuerpa, ¿no? Che, escuchá. No tengo Facebook. ¿Dónde lo puedo encontrar, el Albino? Chancho. Sí, ahora después le mando a Mati a la foto para que la vean. Mike Kilton. Mike Kilton. Michael Kilton. Pará, ¿y era Albino posta? Era Albino posta. No sé, colorado con agua oxigenada. Al pan pan. Al pan pan. Está hecho un gordo. Lo estoy buscando. Y las cartas sobre la mesa de Visma. Y lo que cuenta Clemente, de verdad, del doctor Randy, es el doctor Randy, es un tipo que no sabía karate. No sabía karate. No sabía karate. No sabía karate y ahora es doctor en Florida. Y después lo tenés al dragón. El dragón, si vos lo buscás, Néstor Bartó en Facebook. Ah, ese sí. Es sensei todavía, sigue siendo karateka. Y profesor de lobex. Y ahora no tiene más pelo, está pelado. Está pelado. Claro, es el típico pelado de pelo largo. Exacto, ya era pelado de pelo largo. El dragón es el número uno. El dragón es el número uno, lejos. Kilton. Kilton. Perdóname, ¿no lo conocés a Hugo Kirill? No tengo idea quién es, no. Kato el ninja blanco, número uno de la Argentina. Pero Kato no está en las películas de Exterminator. No te calientes, es anterior. Estoy buscando. Estamos hablando de un número uno. Estoy buscando a Mike Kilton en Facebook, me aparece un tipo con un pez en la mano. No, Mike, M-I-K-E, Kilton, K-I-R-T-O-N. Está prendido. Kilton. No, Kilton. Mike Kilton. Mandale solicitud de amistad de mí. Mandale, se vuelve loco. Agregalo, se vuelve loco. Escuchame, y del otro lado, Franchella, Dic, si tuviste también vínculo. Lo de Franchella te cuento una historia que te morís. No, no quiero morir. Dale, dale. Recién arranca el programa. Escuchá esto, Mati. Sí, mi amor. Nicaragua, en Birkin, de Nicaragua, es mídolo, Franchella. Yo tengo una foto con Messi. Sí. Y una con Franchella. Tengo una foto con Messi que me la consiguió mi jefe, y me lo encuentro a Franchella, que es mídolo, real es mídolo. Yo le digo Guise a mi hermano por Franchella, imagínate, nos decimos Guise. Y me llama un amigo, me dice, está Franchella, escuchá, Clemente, te lo juro. Está en un bar. Bueno, te estás emocionado, de verdad, bueno, tranquilo. Y tenés una foto con Messi, ¿verdad? Está en el bar, sí, está en el bar de Nicaragua y Arevalo, me dice. Bajo, lo encuentro y le digo, te pido disculpas, yo sé que a vos no te gusta que te molesten. Sos mi ídolo, te amo. Me largué a llorar, le dije todo lo de las películas. Dije, no sé lo que significa esto para mí. Tengo la foto con Messi, pero para mí esto es único e inigualable. Me puedo morir tranquilo, le digo. Y la persona que estaba con él, que era un abogado, le dice... ¿Qué abogado? El abogado de él, no sé, el contador, estaba con él. Sácale guita, boludo. Me agarra y me dice, la verdad que no lo puedo creer porque se la acerca a cada uno a pedirle fotos, porque es Franchela, pero lo tuyo se nota que tenés un fanatismo real. Se nota que es verdad, yo estaba emocionado. Me tuve que tomar un ribotril, imagínate, Mati. No, tremendo. Rico el ribotril. No, picadito. Estaba picadito, uno de 0-5, pero no sabés lo mal que me hizo. Quería revolucionado a full. Claro. Creo que no hay remate. No, estoy esperando el remate, pero creo que... ¿Pasó algo más? Están jugando al toque, lo volteaste. Después te mostró la foto, una emoción gigante, pero para volver a los villanos. ¿Y Guillermo te contestó algo o siguió tomando el café con leche? No, me dijo, la verdad que me alegra mucho tener un lugar tan grande en tu corazón y ahí me mató. Le di un abrazo y tengo que venir a un abrazo. Qué lindo. Y las comunes, darte la de Franchela, que no es enano, es muy bajito. Me apagé. Es liputiense. No, es enanito, pero la foto es sentado. Es sentado ahí en Nicaragua y... Ah, la foto es sentado, pero parece como en Corazón de León. Ahí va. Es como un stent que tenés, que ocupa un lugar en tu corazón, digamos. De hecho, sí, sí. De hecho, si ves la foto, me ves que estoy emocionado en la foto. Y se fará que la podamos ver. Bueno, conoce a todos, que evidentemente se ha cruzado con Medio Mundo. Sobre todo es amigo del albino. No lo conozco. ¿Por qué tenés mi WhatsApp y me mandás un WhatsApp a mí? Me lo pasó porque quería salir al aire. Escribo en el Instagram. ¿Me lo pasó? ¿Quién te lo pasó? Marco Maca. Y me lo pasó una amiga productora, no te puedo decir, una amiga productora de México. ¿Cómo sale ese bloqueo? Tengo el mismo tema hace 10 años. Ya está, más bien, es una papa. Me dijo, creo que es ese. Pero bueno, era para contarles eso de que los tipos siguen, son todos amigos entre ellos. Y hay una pelea que te vas a morir, Clemente. No, me voy a morir, me voy a morir. No toco. Manático total y no se termina esto. Morirte, Clemente, morirte. Hay una, tengo una interna. Una pelea del dragón con Echavarría, hicieron una exhibición en Mar del Plata y Echavarría lo garcó al dragón con una guisa que no sé cuánto es. Ahí se pelearon. Es como Mandia con Torri. Vamos y vamos, vamos y vamos. Después se enteró, 100 para vos, 100 para mí, eran 500. Después lo durmieron, después lo durmieron. Pero esto es así, viste. Pero bueno, el dragón, si vos lo escribís, buscálo, Clemente. Ya lo voy a escribir. No sé ni quién es. Queque, un abrazo, Queque. Le vas a programar, ¿eh? Espectacular, un fenómeno. Queque, un fenómeno. Toda la data. Te vas a morir. Chamálo al dragón, de mentira. Mañana, no, me voy a morir. No, lo del alivino te morís. Me voy a morir. Y Héctor Echavarría, te vas a morir. Y vamos a arrancar con un 21 y no vino el 21, viejo. Qué falta de respeto total. Poné la apertura y le agradecemos a Villegas. Resto en Alicia Mordo de justo 1050. Dos salones tiene, uno más lindo que el otro, Gran Vista. Reserva, 43430108. También por WhatsApp al 1549352375. Bienvenidos a Todo Pasa.